Luego estas cosas, luego de mucho de lo que digo, lo corto y lo quito, ya sé. Pues no vas a ver repetir varias cosas. Hola, este es el segundo vídeo para YouTube, segunda semana, capítulo 2, no sé cómo los voy a enumerar, pero poco a poco voy a ir contando mi vida. Esta semana fue muy ajetreada, pasaron muchas cosas, de las que parece que fueron hace 8 años, pero fue simplemente el domingo pasado. Así que cuando haga recap ahí, con corta y pega, los trocitos de los vídeos que he ido grabando, algunos con la cámara y otros con el móvil, porque no me llevo la cámara a todos lados, pues veremos lo intenso que fue la semana. ¡Dentro intro! El domingo pasado fui a Madrid-Río a hacer pinos, pero no tengo pino, todavía. Estoy aquí con Luis, voy a grabar unos pinos. Ya he sacado un par de fotos que luego pues las pondré por aquí, porque las voy a editar y seguro que sale alguna foto guay. Miano, yo no tengo pino todavía, pero igual ahora tengo pino. Sí, 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 tiene pino, tiene pino. Me va a grabar Luis. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, por él! Pues, te desconcentra. Ok. Pues vamos para allá. Pasamos, chicos, a este puente que tiene la opinión que va a extender un poco. ¡Vue! ¡Venga, un poco de prenda! Espera, yo ahora voy a intentar una con... La esbáltica. La esbáltica, se dice. El símbolo nazi. Creo que no me voy de aquí hasta que saque. ¿Quieres descansar más? ¿Eh? ¿Quieres descansar más? No. Es mental. Oye, ¿qué es eso? ¿Pray dance o qué? Un poquito. Le voy a intentar con las piernas así. Dos calistenia. Blanca, no te pases al yoga, ¿eh? Por favor. ¿Tengo una foto? Pero se puede hacer una foto... Bueno, se ha quedado un vídeo. ¡Oh! Un amigo inesperado. Se mete en la toma. No pasa nada. No pasa nada. ¡Hala! Toma dos cortes. ¡Qué es lo que quiera! Estoy intentando decir lo más importante de esta semana, pero es que pasaron muchas cosas. Estoy con Kla. Hemos venido aquí a ver el atardecer en... ¿cómo se llama esto? El templo de... El templo de Davad. De Bod. De Bod. El templo de Bod. De De Bod. El templo de De Bod. El templo de De Bod para ver el atardecer. Vamos a mostrar ahora el atardecer. Joder, ¿ya se fue? Pues vuelvo a enfocar a mi amiga guapísima, Kla. Una tía chulísima. San Luis Saba y valora lo que tiene. Tengo los motivos pa' poder cruzar la calle. Estoy escuchando a los gestillos y no dice nada a nadie. Déjame tu yema, pera como quema. Beso en el aire, lienzo en la perna. Déjame tu yema, pera como quema. Beso en el aire, lienzo en la perna. Déjame tu yema, pera como quema. Beso en el aire, lienzo en la perna. Déjame tu yema, pera como quema. Beso en el aire. Dime cómo escoge mi rienda. Aquí estamos bien, tenemos vivienda. El 14, vinieron Kla y Aino a casa y estuvimos todo el día juntas. Y fue un día muy completo. Fui a entrenar por la mañana, por la tarde. Estuvimos juntas todo el día. Y al día 15 fue mi cumpleaños y mi primer día de trabajo. Bueno, la verdad es que no lo considero el primer día. Para mí el primer día fue el 16, porque el 15 fue el día de entrar. Súper nerviosa para recoger mis cosas y que me enseñaran un poco todo. Pero el más día en serio fue el 16. Momento, el 17. El viernes. Ya estuve hasta agobiada. Hola, buenos días. Hoy es martes, el 14 de febrero. San Valentín, me devuelvo. Mañana es 15 de febrero. Mañana es mi cumpleaños y mi primer día trabajando en un Gilby. Buah, qué ganas tengo. Cocinar hoy me va a llevar bastante rato, porque pretendo cocinar verduras, brócoli, zanahoria, patata. Quiero comida llena. ¿Por qué no puedes meter un huevo en el microondas? Porque se te queda pillado el otro. Y hoy también pretendo... Bueno, pretendo no. Hoy voy a ir a entrenar. Pero qué pasa, que no desayunado. Pero bueno, será lo que se pueda. Vamos a ver. Yo creo que así no pasa frío ni de broma. Ya está bien. El parque es este. Muy bonito, la verdad. Y por fin un parque que tiene unas paralelas a la medida de mis hombros. Bien estrechitas. Pues, primer entrenamiento en mi parque nuevo de confianza superado. Ahora mismo, la una y media. No, una y pico. Casi las dos. Lleva mucho tiempo en el parque. Es más de lo que yo pensaba. Pero estoy contenta. Y ahora voy a hacer la compra. Y hoy vienen a comer mis amigas a casa. Entonces, como es San Valentín, me apetece hacerles una pequeña sorpresa. Así que les voy a comprar flores. Yo seré tu Romeo. Estoy contenta. Le acabo de comprar flores. A Klaa y a Aino. Mis citas de hoy. Fui a entrenar. Compré flores. Volví a casa. Fui a comprar comida. Y ahora estoy cocinando la comida. Como en menos de media hora vienen mis amigas a comer a casa. Hola. No te creo. No te creo. Ay, qué mola. Lo mismo que es mi amor. Mira con el cabra. Ay, mi amor de amor. Está muy buena. Esto. Estoy hablando con Nacho. Hola, Nacho. Adiós. Guapo. Esa Eres nuestra novia A las de la redacción secreta Agachos no le corte todo Ah, que estoy Curta, curta Que están grabando Estos documentales Están poquísimas También ¿Qué haces con la cámara? Documentando Vale, este para mí Parece una mesa del Ikea Bueno, es que la bandeja es del Ikea Contacto con uno de los finales más famosos de España Daniel Ronda El primer día iba hipernerviosa Ya lo veréis en algún clip Tenía ganas de vomitar antes de entrar Pero bueno, el sitio O'Gilby, hiperguay Parece de película La gente, el ambiente, las oficinas Siento que voy a aprender un montón Más que de diseño gráfico De publicidad Es que es una agencia de publicidad Y yo pensé que era parecido Claro que es parecido Tiene cosas en común con el diseño gráfico Pero, una locura Hola Ay, que mal se oye, por favor Entro a trabajar a las 11 Son las 11 menos 20 Y ya estoy en el trabajo Pero bueno Tampoco voy a entrar 20 minutos antes Así que voy a quedarme aquí de pie Dando una vuelta alrededor No voy a entrar Dejo ganas de vomitar Pero no voy a vomitar Tengo Debería mi cumple con las reinas Con Juliet A ver Pinchoteo Va a estar buenísima Lo más satisfactorio de mi tarde Limpiar los cristales Ahora mismo Tengo a una invitada especial En mi casa Que me iba a verme ¿Me puedo ver? ¿Te puedes ver? Rockeras ¿No? No es bien ¿Qué no sé? Meta velas Meta velas Pero bueno Ya se puede apreciar Porque mi neno ¿Quién eres? Muchi Pichi Pues esta es Sally Es mi hermana Melliza Y vino a verme este fin Porque tenía concierto El sábado De Bring Me The Horizon Venía el viernes por la noche Y iba a estar con ella Y va a estar todo el día El concierto Y el sábado Y nos íbamos a ver el domingo Pero el viernes le compré Ahora más alto El viernes salieron nuevas entradas Y nos usurres a Sally Me da vergüenza El viernes salieron nuevas entradas en pista Y se las compré para ella sin preguntar Y ella No, bueno Ay, hay que ir tan pronto Y yo, sí Vas conmigo Porque hay que ir Primera fila No me lo creía ni yo Pero Acabamos en primera fila Te gusta la cámara Y yo al día de antes Ni siquiera sabía que me iba a ir al concierto Y acabamos en primera fila Gracias a ella No lo paro de decir Sí, bueno Ella me puede chicar Maravillosa hace Twitter Exacto Yo nunca fui a un concierto en pista Como Yo nunca fui a un concierto en pista Que no tuviera grado Sí O sea Fuiste a solo concierto Concierto en sesión Méndez Solo fui a concierto en sesión Méndez Entonces siempre fui a concierto en pista Y hay sillas Entonces vas sin prisa Te sientas en tu silla Y ya está Luego te levantas Tienes tu puesto Ahí cogido Conseguimos primera fila Y no fue nada agobiante Porque te agarrabas así a la barandilla Y aunque Hay que proteger el espacio Aunque te empujaron Hay ciertos invasores Era como echar un poco así para atrás la cadera Y ya reservabas tu sitio Y tuvimos a Oliver Estábamos en el centro Pero un pequeting a la derecha Y le tocábamos Sí Bueno, Blanjas, de hecho, el spoiler De verdad Estaba yo así Y me agarro la mano Y luego pasó otra vez Y así, así Como cualquier superestrella Apreciación Este tatuaje Lo hice yo Ya, a lo mejor ahora quiero uno de Dimi Así que Quiero uno de Dimi Quieres uno de Dimi Así que Quien quiera un tatuaje Exacto ¿Y qué conseguimos también? Llevo escuchando a ver De qué No, no, no Me ha accedido a mi momento Es mi momento de bocina Pero habla más tarde Que llevo escuchándoles siete años Y bueno Ni en mis sueños me he imaginado yo Primera fila Porque estoy Tampoco De ningún concierto Estoy todavía en shock La verdad Voy a no pensar Claro que chamamos la voz también ahora ¡Más ruid! Y no sé Alucinante Autoplauso Alucinante Ya estoy terminando Ah, no Termino con esto Termino con esto ¿Qué conseguimos en primera fila? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen las maquilladoras? Ahí Espera, espera Que se vea mejor Vamos La púa La púa Justo después de la última canción Era el terminar Y rebotó mi mano Que cayó Fuera Donde los guardias De esa humedad ¿Qué? ¿Cuál por favor? Me la dio Y yo En el de sed Y yo ahí callada Para que me queme la vida Todo perfecto El concierto Tuvimos un poco de resca Al final con una chica Pero al menos Era la última ocasión Que quería Robarme el sitio Que me lo dices Imagínate que le llegue Que le llegue No le conozco Una flipollas No, esto lo cortes Realmente levantamos mañana A las 8 Como tarde Hay que hacer cosas A ver A ver Si se ve Indiosa Si se te ocurra subir este Mira, mira Estamos en primera fila, ya estoy perdiendo mi sitio, se nos va, y si se nos cae el móvil. ¿Sabes lo que es? Es de Puerto Rico. Estoy aquí y le dije yo a esta chica que me encanta su prelor, ¿cómo se llama? Raquel, perdón. Y me dicen que me siguen en Insta, pero de la época fan de Shawn Mendes, y yo no lo sabía. En esta chica, sí, yo no puedo decir sin nada. ¿Verdad, ya estoy? En la chica, la tempran Casa. En la chica, la inspiration y todo el mundo. ¿Verdad, ya estoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!